Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado Quintal. Y bueno, y allí ustedes lo saben, lo comentamos siempre, charlamos, conversamos, cambiamos opiniones sobre esos temas. Muchísimos de ellos que no son de un conocimiento simple por parte de nuestra audiencia y de que esa manera reciben muy buena información, que la aprecian y por eso nos continúan viendo desde hace bastante tiempo. Y hoy lo tenemos a un profesional destacado, el doctor Guillermo Guido Rizzo. Guido, ¿cómo te va? Un gusto saludarte realmente. Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación y es un placer como siempre poder dialogar con vos y con toda tu audiencia, que es muchísima. Bueno, muchísimas gracias Guido. Vos sabés que, debo decir, que ha sido declarado como personalidad destacada en el ámbito de la ciencia jurídica, nada más ni nada menos que por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Un hecho realmente trascendente que es merecedor de nuestro aplauso y de nuestro acompañamiento porque ha sido hecho en forma unánime por los legisladores, por las comisiones pertinentes y eso es fruto de que, bueno, vos sos profesor de Derecho Constitucional, sos un hombre que ha escrito muchísimos libros sobre distintos temas del derecho, yo particularmente siempre del derecho constitucional, que es en generalmente tu especialidad. Pero bueno, quería esto decirlo fuertemente, es una de las razones, no la única, por la cual te queríamos tener en nuestro programa. Así que, felicitaciones. Realmente muy bueno lo que ha pasado y bueno, contá algo de eso. Bueno, la verdad que fue una distinción inesperada. Uno, cuando da los primeros pasos en la actividad profesional, yo, como vos sabés, Carlos, nací y me crié en una ciudad, en un pueblo del interior profundo de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Las Flores. Así es, floreño. Yo ando mucho por allí, lo sé. Y uno, claro, transita cuando recibe estas noticias de ser distinguido con un reconocimiento tan relevante. Uno empieza a echar balance, ¿no? A recorrer un poco el pasado, los primeros años, el colegio, los amigos, el pueblo. Venir a la gran ciudad, a la ciudad de Buenos Aires, desde una ciudad tan chiquita como Las Flores, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, que es donde yo estudié, ese tránsito de un pequeño colegio en mi pueblo a la inmensidad de la UBA. Claro, y uno, en esos momentos, ¿con qué sueña? Yo soñaba con aprobar el CBC, con ingresar a la facultad, con poder aprobar las materias, ¿no? La universidad es imponente y uno la ve aún más imponente, desde el pueblo, desde las esquinas chiquitas de nuestra ciudad. Entonces, ese era mi sueño, poder estudiar, ingresar, aprobar, recibirme, y bueno, poder desarrollar la tarea del abogado de la mejor forma posible. Uno nunca sueña con este tipo de distinciones, ¿no? Que cuando además te dicen quiénes la han recibido, uno también siente que semejante reconocimiento sobrepasa los méritos de uno y entonces el agradecimiento es aún más profundo. Así que lo he recibido con muchísima alegría, con una alegría inconmensurable. Digo, te has ido esforzando, yo te he visto desde hace ya varios años, de cómo lo has ido haciendo, cómo has logrado profundizar tus conocimientos, la tarea de escribir, que eso es una tarea cansadora, difícil, porque tenés que hacer otras cosas al mismo tiempo, ¿no? Efectivamente. No lo has hecho, lo has hecho bien. Efectivamente. Y en un tema como el derecho constitucional, que es un tema en la Argentina de todos estos últimos tiempos, complejo, difícil, discutido, extremadamente. Yo, permíteme decir, Carlos, he tenido también la fortuna de encontrarme desde los primeros pasos con una persona que a mí me dio enormes posibilidades, ese fue Germán Virar Campos, el gran constitucionalista, el gran, 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 gran constitucionalista. Yo, siendo, claro, siendo un estudiante avanzado y un graduado casi, casi muy joven, yo me recibí a los 23 años, empecé, tuve la suerte de cruzármelo en la vida a un hombre de una generosidad fenomenal. Él fue mi maestro. Yo recuerdo, todos los días jueves, yo me reunía con él a conversar sobre derecho constitucional, empecé a escribir un libro sobre algunas cosas y todo lo que yo iba escribiendo, las dos, tres, cuatro carillas que escribía, el jueves siguiente se las llevaba a Germán, Germán las leía, conversábamos, las corregía, charlábamos, me abrió las puertas de su casa. Fue un hombre extremadamente generoso. Una vez, cuento una anécdota que lo describe, escribiendo en el proceso de escritura de este libro, me dijo, bueno, vamos a leer otras cosas, dositas, salgámonos del derecho para refrescar la mente. Y me regaló, me regaló las obras completas de Oscar Wilde, Tolstoy, una poetisa uruguaya que Ibarguren creo que es, que a él le encantaba, le encantaba mucho la poesía, me regaló una cantidad de libros para que lees esos libros y durante un tiempo hablábamos sobre eso, no sobre derecho constitucional. Prologó mi primer libro, pero, es decir, durante mucho tiempo tuve esa suerte, ese maestro, y me abrió muchas puertas, por supuesto, el respaldo de Vidar Campos era... me llamaron de una universidad una vez... perdón que me extienda... No, 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 está bien. Ahora vamos a cortar porque tenemos terminado nuestro primer bloque, pero las referencias a un catedrático como Vidar Campos. Yo recuerdo que me llaman por teléfono el director de un posgrado, diciéndome que yo había entrado como profesor a ese posgrado, yo era bastante joven, no tenía 30 años todavía. Yo pensé al principio que eran mis amigos del pueblo que sabían que a mí me gustaba todo eso, que me estaban haciendo una broma, y bueno, contesté con cautela, bueno, muy bien, muchas gracias, todo con mucha distancia. A los 15, 20 minutos me llamó Vidar y me dijo, Guido, mira, es probable que te llame tal persona de tal universidad porque yo le dije que... él me preguntó por un joven profesor, le dije que tenías que ser vos... bueno, ese era Vidar Campos, por ejemplo. Sí, termina nuestro bloque, nuestro primer bloque. Hacemos nuestra primera pausa y continuamos. Adelante, señor director. Guido, vos sabés que en una parte del bloque anterior decíamos qué complejo, qué difícil y qué discutido que es el derecho constitucional, que es la madre de todo el resto de la estructura jurídica de un país, ¿no? Y hay una parte de esas normativas vinculadas con los temas constitucionales que hoy han tomado una importancia muy grande en función de algunas disposiciones y cuestiones que está planteando el nuevo gobierno, que todavía, como este programa se graba, no tenemos una definición completa porque en unas horas se van a hacer los denuncios de un DNU que dicen que es impresionante. Yo vi el tamaño, del punto de vista físico, de la cantidad de hoja que incluye ese DNU, me queda impresionado, ¿no? Bueno, ¿por qué no le contás un poco a nuestra audiencia el DNU? ¿Qué puede abarcar? ¿Qué puede ser objeto de sanción por parte del Ejecutivo que después debe ser tratado, por supuesto, en el ámbito legislativo? ¿Qué cosa decididamente no puede ser tratado, aunque lo quiera hacer, porque está prohibido por la Constitución? Todo esto, la reforma del 94, ¿no? Contá un poquito a la gente, que seguramente están todos sin saber muy bien qué es lo que pasa. Bueno, a ver, es un tema, es un hit en el derecho constitucional, la cuestión de los DNU. Claro, hay etapas, la etapa anterior a la reforma del 94, donde el texto de la Constitución no decía nada sobre esta facultad legislativa que se arroga el Poder Ejecutivo. Entonces, antes del 94 los presidentes utilizaban este instrumento, el decreto de necesidad y urgencia, que no estaba indicado en la Constitución, pero la práctica política y la jurisprudencia, es decir, el Poder Judicial, en alguna medida, iba acompañando esa práctica, ¿no? Es decir, la iba admitiendo. Por supuesto, hay matices, hay situaciones, pero lo importante, en el año 94, cuando se reforma la Constitución Nacional, en el artículo 99, que es donde están las competencias del presidente, qué puede hacer y qué no puede hacer el presidente de la nación, allí aparece expresamente establecido que el DNU, el decreto de necesidad y urgencia, está prohibido. Está prohibido. ¿Por qué? Porque el presidente no puede legislar. Entonces, la regla es la prohibición. Esa es la regla, que los decretos son nulos, de nulidad absoluta, además, es decir, insalvables. Esa es la regla, en el inciso tercero del 99. Claro, en glón seguido aparece la excepción. ¿Cuándo habría una excepción? Y el texto de la Constitución, no solo en esta norma, sino en todos los artículos, utiliza un vocabulario no muy concreto, no muy preciso, entonces habla de emergencia, de urgencia, que el Congreso no esté funcionando, por supuesto. Entonces, en situaciones excepcionales, de emergencia, de urgencia, podría utilizarse esta competencia. Con excepción de algunas materias. Hay materias en que ni siquiera en este margen de excepcionalidad podría ser utilizada, ¿no? En materia penal, en materia de régimen de partidos políticos, electoral, tributaria. En estas materias está absolutamente vedada la utilización del DNI. Pero lo cierto es que la regla es la prohibición, porque se basa en la separación de funciones. En realidad, los que nos están escuchando dirán, ¿qué regla? La regla es la excepción. Porque la verdad es que desde el 94, con mucho mayor vigor, como vos decías, en adelante y ahora, últimamente, la regla es la excepción, ¿no? Por la urgencia, por la necesidad, por lo que fuera, ¿no? Y luego la convalidación del legislativo, ¿no? Así también sucede. Exacto. Yo lo he visto, siendo legislador, como sistemáticamente se han convalidado los decretos de necesidad y urgencia que el Ejecutivo, por excepción, que en realidad era la regla, usó permanentemente, ¿no? Ahora, es muy importante que vuelvas a decirle qué cosas decididamente están prohibidas. Claro, hay materias que están vedadas. Esas materias vedadas son, por ejemplo, las cuestiones referidas a la materia electoral, partidos políticos, penal, tributaria, fiscales, esas materias son absolutamente impenetrables para el Poder Ejecutivo mediante el decreto de urgencia. Es decir, incluso habiendo una situación de necesidad y urgencia y también estando, digamos, el Congreso en receso, aún así, en esas materias no se puede dictar un DNU. Un DNU no puede tener naturaleza penal o un DNU no puede tener naturaleza electoral o naturaleza tributaria. Es decir, no puede. Esa es una regla increbrantable. No hay forma de saltearse esa regla. Ahí sucede lo que dice la norma. El DNU es nulo, de nulidad absoluta, es decir, insalvable. Ese que sea nulo significa que nunca existió directamente. Correcto. Y ahora, viendo lo que se está preanunciando, vuelvo a insistir y a decirle a la audiencia, hemos grabado y todavía no lo conocemos por parte del Presidente de la República, pero hemos visto los tamaños físicos y algunas consideraciones. ¿Cuál es tu opinión en esta cuestión de usar de esa manera los decretos de necesidad y urgencia? A ver, el decreto, el DNU es un resabio monárquico, digamos. Tiene que ver con esta capacidad del rey o del presidente de poder legislar. En los sistemas republicanos, las funciones están separadas. Cada poder tiene sus competencias que son propias, que son exclusivas. Un poder no puede invadir las competencias y las funciones del otro. El DNU claramente está invadiendo una función que es propia y exclusiva del poder legislativo, que es legislar. Entonces, es una herramienta que no se condice con el sistema republicano. Por eso es que la Constitución Nacional, en el artículo 99, dice que están prohibidos. Las reglas que están prohibidas. Muchas veces, cuando hay situaciones de necesidad, de urgencia y demás, o que hay que resolver, hay una herramienta en la Constitución Nacional, que es la delegación legislativa. Que la delegación legislativa es una suerte, lo voy a explicar de forma muy fácil, pero es una suerte de, el Congreso es al revés, es el Congreso el que le da permiso al presidente para que, por determinado tiempo, es decir, en un plazo establecido, en determinadas áreas, en determinadas materias, pueda, pueda legislar. Es el camino inverso, es el Congreso el que dice, bueno, le vamos a dar esta, esta, esta delegación, le vamos a delegar esta competencia. Son situaciones que yo personalmente las he visto y que han sido bastante comunes en muchas administraciones, ¿no? En muchas administraciones y en muchos periodos legislativos. Pero bueno, vamos a seguir profundizando esto, pero en el próximo tema. Bien, señor director, adelante. Nido nuestro último bloque, pero me gustaría un ratito que terminaran en lo que estábamos charlando de estas delegaciones, ¿no? Delegaciones que, a más del DNU, se las da la propia legislatura, o sea, el Congreso de la Nación le faculta al presidente de la República al jefe de gabinete. Al jefe de gabinete le dan facultades fantásticas de manejo del presupuesto, de utilización de partidas de un lado o del otro, de ampliación de partidas, que son realmente increíbles. Así que continúa cachito con esto y después tengo otros temas para señalarte. Claro, la delegación, digamos que tanto el DNU como la delegación legislativa, como la promulgación parcial de las leyes, son facultades que al sistema republicano no ayudan demasiado. Porque estamos ahí desvirtuando lo que es la separación de funciones. Estamos llevando para la esfera del presidente, del pedido ejecutivo, competencias que no le son propias y que no le han sido asignadas por la Constitución. Pero él, a través del DNU, de la delegación legislativa, de la promoción parcial de las leyes, esto sucede. Es decir, son competencias que tienden más a conducir hacia un hiperpresidencialismo que hacia una democracia más, si se quiere, dialoguista, donde los poderes conversan más entre ellos. Pero entre el DNU y la delegación legislativa los caminos son inversos. En la delegación legislativa es el Congreso, el Parlamento, quien debate, quien dialoga, donde aparecen todas las voces, todas las opiniones, todas las ideas y hay una decisión tomada en ese marco de pluralidad. Y esa decisión es, bueno, durante un tiempo, en este plazo, en tales áreas, en tal materia, le damos esta facultad al presidente. El DNU es lo contrario. El DNU es el presidente quien directamente se arroga una competencia legiferante y la utiliza de forma directa, donde el Parlamento participa con posterioridad, en las otras etapas, cuando ya interviene lo que es la Comisión Bicameral Permanente y demás. Es el camino inverso. Por eso es que de todas estas herramientas que, aclaro, ninguna le hacen demasiado bien al sistema republicano, la menos nociva es la delegación legislativa en términos de competencias que no son propias y que están prestadas por un rato. Sí, digamos que es específica y la otra es directamente de manejo discrecional en alguna medida con algunas limitaciones, pero de manejo discrecional. Claro, el presidente primero hace y después el Congreso ve. Después, La delegación legislativa es al revés. Primero el Congreso, claro, el Congreso analiza, ve, cede y el presidente hace. Y después siempre, por supuesto, está el control constitucional de todas las medidas que se tomen. Ya terminando nuestro programa, me gustaría conocer de parte tuya, como hombre del ámbito de la ciencia jurídica y como personalidad destacada que ha sido declarado, conocer un juicio de valor de tu parte con relación al funcionamiento en general de nuestra estructura de división de poderes. En Argentina por su constitución tiene una clarísima distribución de poderes, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Tiene en realidad un cuarto poder que se vincula con el tema de la estructura de los fiscales y todo eso, pero digamos su estructuración son estos tres poderes generales. ¿Cómo opinás vos, como hombre del derecho, de cómo han funcionado en estos últimos años? No hablemos de los 40 porque nos vamos muy atrás, de los 40 años de vida democrática, sino digamos en estos últimos años ¿cuál es tu juicio de valor? Bueno, si uno tiene que hacer un balance del funcionamiento de las instituciones, lo que podríamos decir es, en el marco de lo que sea la democracia procedimental, la democracia electoralista, la Argentina y las instituciones han tenido éxito en qué sentido que durante 40 años hemos logrado llevar adelante procesos políticos, procesos electorales de una forma totalmente ajustada a la constitución, a las leyes, esto no es menor teniendo en cuenta cómo funciona nuestra región, la inestabilidad en la que convive la Argentina en un sentido regional, entonces haber llevado adelante 40 años de una vida democrática en términos institucionales pacífica y acorde a la constitución es un motivo para celebrar. Ahora, desde el aspecto sustancial, digamos, cómo la democracia ha impactado la vida de las personas, ya no en las instituciones, no la democratización de las instituciones, sino la democratización de la vida de las personas, todavía estamos en deuda, ¿no? Estamos en deuda en ese sentido, es que la democracia, las instituciones se democratizaron, pero la vida de los argentinos no se democratizó absolutamente, es decir, hay muchas deudas, las vemos, las vemos, lamentablemente se ven con muchísima facilidad, y tiene que ver también con cierto diseño de las instituciones que hay que revisar porque las instituciones muchas veces están pensadas para un tipo de sociedad que propone ciertos desafíos y las sociedades evolucionan, cambian, sus desafíos también se transforman, entonces las instituciones tienen que acompañar esa dinámica, ese vértigo de cambio social e ir adaptándose. Lo que hemos tenido en estos 40 años es dos velocidades, la sociedad moderna a una velocidad de cambio muy profundo en todo sentido, y las instituciones que no han acompañado este cambio están bastante atrás, por eso es que no hay respuestas satisfactorias. me permitiría decir el valor institucional por un lado no ha repercutido favorablemente en la vida de los argentinos del punto de vista de su situación digamos social, humana, y esto es un deber, un deber muy importante. erosiona en alguna medida la legitimidad de las instituciones, cuando los pueblos, cuando las sociedades observan que las instituciones no le dan respuesta, una respuesta real a sus problemas, a sus planteos, a sus inquietudes, hay un proceso de desgaste, se deslegitiman, entonces es lo que también se está observando en todo el mundo, Carlos, esto no es una cuestión ni argentina ni sudamericana, hay un problema de agotamiento y de deslegitimación de los modelos políticos a nivel global. Se nos terminó el programa mi querido Guido, acá mi director está haciendo todo tipo de señas sabidas y por haber, así que otro día te llamamos de vuelta porque los temas son extremadamente interesantes, así que muchísimas gracias y te agradezco profundamente y te vuelvo a felicitar por la distinción que has logrado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Carlos, a vos por tu consideración hacia mi persona, por las invitaciones siempre a tu programa y permítime saludarte a vos y a toda tu audiencia por esta fiesta, por este fin de año y dejar el deseo de tener un buen fin de año en paz, con trabajo y tener un próximo año en armonía, en unión, ese es el deseo creo que de todos. Así es Guido, muchísimas gracias y a nuestra audiencia, bueno, yo también, feliz Navidad para todos y nos vemos el viernes que viene. Muy amables. Gracias a los